Bueno, vamos a ir a un primer comentario, porque el tema central se produjo anoche en la madrugada, muy temprano, en el día de hoy, en el Senado de la Nación. Pero ayer hablábamos de la radio, y la radio es sonido, y entonces yo quería poner primero este efecto de sonido para graficar lo que sucedió anoche en el Senado. Bueno, esto que suena a un lamentable sonido de la historia, me parece lo que se vio anoche, porque el kirchnerismo hizo todo para ponerle la bota encima a la oposición. Verdaderamente la engañó, y a quién más engañó al presidente Alberto Fernández, porque en los últimos 15 minutos de sesión le destrozó la reforma judicial que él había mandado desde la Casa de Gobierno. Cristina no dice las cosas en balde. Hace un par de días la expresidenta dijo, esta no es mi reforma. Entonces ayer, María del Carmen Sagnún, María de Los Ángeles, perdón, es una senadora santafesina, una vez que estaba todo listo para votar, dijo que iban a leer una serie de cambios, y se la pasó 15 minutos cambiando el dictamen que se había mandado al Senado, sin la aprobación opositora. Por supuesto que los senadores opositores pusieron el grito en el cielo, y entonces parte de la bota pisada en la cabeza de los opositores, surgió de la boca de Cristina Fernández cuando le dijo, ¿y ustedes de qué se preocupan si igual van a votar en contra? La verdad que este es un despropósito, y es un despropósito casi un capricho, casi de ir adelante con algo que no tiene consenso, que quizás el menor consenso que tiene, porque una reforma judicial es muy pero muy necesaria, porque el poder judicial está verdaderamente devastado a través de los años, el único consenso que tiene esto es justamente hacerlo, pero no de esta manera, a los golpes y pisándole la cabeza a los opositores. Una reforma judicial que tiene que quedarse para X cantidad de años, tendría que ser consensuada con todos. Y se aprobó 40 a 26, efectivamente, como dijo Cristina, con toda la oposición votando en contra, y tirando por la borda la reforma original del presidente. Veremos qué pasa en diputados, no está dicha la última palabra, porque allí donde reina Cristina Fernández, las cosas se supone que iban a ir de esta manera. Otra cosa que sucedió durante el día, o durante la tarde, noche, fue que Oscar Parrilli levantó esa cláusula donde hablaba de los poderes mediáticos, que tanto ruido hizo, ¿con qué excusa? Diciendo que, bueno, que lo que se buscaba era en todo caso la discusión. Y, por supuesto, con ese tono que tiene Parrilli, dijo, bueno, y se tragaron el anzuelo, la caña, todo, y ahora yo voy a levantar la palabra mediáticos. Y, ¿cómo lo dejó redactado? Grupos de presión de cualquier índole. Con lo cual, le podés iniciar a cualquier poder mediático diciendo que es un grupo de presión basado en este artículo de la ley, una querella. Así que, la verdad que las botas ayer se hicieron sentir muy fuertes allí en el Senado de la Nación. Ese lamentable sonido que se escuchó en el Senado, verdaderamente, yo creo que no le hace ningún favor a la necesidad que tiene la ciudadanía de tener un servicio de justicia útil, rápido, eficiente y barato. ¿Por qué se quiere hacer así? ¿A quién favorece todo esto? Bueno, yo no sé, ni creo que sea a la expresidenta en sus causas. Me parece que acá se está apuntando más allá, a cambiar el sistema. Y los sistemas no se cambian por abajo. Los sistemas, en todo caso, se cambian con una reforma constitucional para lo cual hay que seguir los caminos lógicos que indica la Constitución. Entre ellas, la aprobación de la ciudadanía. Y como no está, ni va a estar, entonces se trata de entrar por la ventana con esto que simplemente implica imponer un número. Bueno, veremos si de acá en adelante, con esto, los opositores, o aún algunos oficialistas que todavía están en duda, votan a favor o en contra en la Cámara de Diputados. Esto se verá la semana que viene. En lo que sí, todos van a tener que sentarse a leer. Todavía no hay en los medios, algo de la agencia Telan, pero muy poquito, un resumen de lo que se votó anoche. No lo sabe nadie. Es más, no creo que lo sepan los 40 senadores, porque esto se cocinó entre 4 o 5. Y muchos estúpidos levantaron la mano solamente porque hay que quedar bien. Y me hago cargo de la palabra estúpidos. Bueno, esta no es una reforma. Sinceramente no lo es. Parte de la puja contra el presidente de la nación Yo creo que sí. ¿Se la destrozaron? Me parece que sí. La quiero leer. En todo caso, el lunes hacemos un comentario más profundo una vez que tengamos el punto a punto. Gracias. 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 Gracias.